Son cientos los semáforos del país que están fuera de servicio y causan a diario accidentes y una gran congestión vehicular. Uno de ellos es el de la carretera 107 de la comunidad Marbella-Naguadilla, por lo que residentes del lugar alzaron su voz para que el municipio tome cartas en el asunto, ya que temen por su seguridad y la de todos los conductores. El semáforo de Marbella lleva más de dos meses que está dañado. Lo han arreglado quizás en dos ocasiones por un solo día y vuelve a ese daño. El problema es que aquí hay muchos residentes, no solamente de Marbella, de Borinquen, que transitan esta luz diariamente. Está la Iglesia Católica, la Milagrosa, la Escuela Benito Cerezo, que también hay estudiantes. Hay personas que tienen que cruzar este cruce. No hay cortesía de parte de los que están manejando y han habido accidentes. Entonces estamos suplicando a los residentes de Marbella y de Borinquen a ver si pueden arreglar esta luz permanentemente, sino que se siga dañando a cada rato. Según miembros de la comunidad, ya se han radicado múltiples querellas y han hecho todas las movidas pertinentes para resolver este asunto. Sin embargo, aún continúan en la espera de su reparación total. A quien le toca esto, pues, es tránsito. Dan excusas de que una pieza o qué sé yo qué. O es que los empleados que están haciendo eso no saben lo que están haciendo. Y es que estos, cada vez que van a salir de sus hogares, temen por su seguridad, por lo que piden la reparación inmediata del semáforo antes de que ocurra una tragedia. Yo soy de las personas que tengo que cruzar aquí y soy persona de mayor edad y se me hace sumamente imposible. Tengo que bajar a la luz de más abajo para poder virar y subir hacia Aguadilla, porque ahí no me dejan cruzar. O tengo que bajar a la luz de allá de Ducó para poder cruzar, porque se hace sumamente imposible cuando yo vivo frente a frente a esta luz. Estamos pidiendo que gelen esta luz permanente para nosotros poder cruzar y estar tranquilos. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Aslim Pagán.